Ok, ahora sí. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo vamos? ¿Ya están despertando? ¿O todavía estamos pensando en lo calentito de la cobija? ¿No? ¿De nuevo, Lick? No, pero yo me levanté desde las 4 y 15 de la mañana. Esta es como mi cuarta taza de café, así que ya se imaginarán. Ok, antes de que continuemos con donde nos quedamos el día viernes. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Cómo bien? Por cierto, no he terminado, pero sí estuve trabajando unas cosas en el campus esta semana. Solo permítanme verificar algo. Bueno, ya subí. Bueno, ya subí las clases y también tenemos dos puntos. Tenemos, lo voy a compartir pantalla. Tenemos la guía que se entrega mañana, que la tienen por aquí. Ok. Esta, la primer guía. ¿Sí? Y para enfianzar también el mapa conceptual del capítulo 1. Ok. Estaba pensando yo como de qué manera ustedes ponían, porque todo lo que hemos visto realmente es mucha información, un montón de información. Entonces, más que memorizar, más que aprender, como nos enseñaron lastimosamente a muchos en el colegio, que era repetir, 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 repetir. Quiero que busquemos otros métodos de organización y el mapa conceptual estoy seguro que les va a ayudar a ustedes para poder ubicar, principalmente que hay un montón de subdivisiones, como por ejemplo, cuando vimos los niveles de organización. Cuando vimos los planos, vimos los cortes, entonces todo eso les va a ayudar mucho al mapa conceptual. Y este se va a entregar, el mapa conceptual se va a entregar la siguiente semana, el próximo martes. Ok. Recuerden que la guía se entrega mañana. Y hablando de planificación, ya casi estamos llegando, casi estamos terminando la primera unidad. La primera unidad. Ok. La primera unidad nosotros la vamos a terminar ya la siguiente semana. Lo que nos queda es más o menos dos días más de ver el capítulo 2 que hemos estado viendo acerca de la organización química. Y el día miércoles, más o menos, creo que estaríamos viendo ya el nivel celular de organización. Que ese es el último punto de la, de la, de la, de la, de esta parte. Luego tenemos. Tenemos. No. Usado. Sí. Entonces, sí, más o menos la próxima semana sería el primer examen. Y recuerden que yo les dividí la unidad 2. La dividí en, 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 en tres. Recuerden porque es donde nosotros vamos a ver el sistema, el sistema nervioso. Entonces, una parte, la primera parte de la unidad 2 va a ser full organización, conceptos y demás. Y luego en la segunda parte de la unidad 2 vamos a ver lo relacionado con sistema nervioso autónomo, nervios craneales, entre otras cosas. Entonces, ¿estamos bien? Ya estamos a la mitad de febrero, ya vamos adelante. Ok, entonces, continuemos entonces donde nos quedamos. Que habíamos quedado. Voy a usar la pantalla. Y si quieren pueden ir parando su cámara. Y solo me confirman si ya están viendo pantalla completa. Vamos. ¿Y alguien? Sí. Solo. Hemos quedado por acá. En el caso de las reacciones químicas, hemos visto, digamos, las partes energónicas, etc. Exergónicas, la ley de conservación de energía, también que en muchas ocasiones las reacciones exergónicas sirven o liberan energía para que las reacciones energónicas ocurran. Habíamos visto el proceso de la energía de activación, que es como ese punto mínimo que necesita el cuerpo para poder llevar a cabo los distintos procesos. Y habíamos hablado también que en el caso de la concentración y la temperatura son dos componentes importantes que están involucrados en el proceso de cambio. Y les había, habíamos hablado por acá. Y aquí voy a empezar a compartir pantalla full. Que existe entonces el estado de homeostasis. Y al estar entonces en este espacio, cuando se genera la energía de activación, hay un cambio y luego hay un periodo refractario. Y cual necesita poder descansar. Ahora vamos a ver entonces otro punto importante que son los catalizadores. Los catalizadores son compuestos químicos que aceleran la velocidad de las reacciones químicas al reducir la energía de activación necesaria para que tenga lugar una reacción. A ver, volvamos acá. Ahora, si ustedes vemos que es la misma imagen que acabamos de ver, la energía de activación es esa curva que está presente. En el caso, cuando nosotros aplicamos un catalizador, entonces se requiere ahora de menos energía para poder llevar a cabo el mismo procedimiento. Recuerden por un segundo cuando ustedes... Recuerden cuando ustedes fueron a los laboratorios de química, por ejemplo, y que ustedes venían y se ponían ya su jabache y toda la cosa. Y entonces los profesores les enseñaron de que habían ciertas sustancias que hacían que la energía, que algunas materias pudieran cambiar de estado. Como por ejemplo, el típico... El típico caso cuando usted, por ejemplo, deposita un Alka-Seltzer, por ejemplo, un medicamento que inhibe la acidez en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando usted aplica agua, entonces ese se convierte en un catalizador porque va a permitir entonces que la reacción química ocurra, pero va a necesitar menor energía de activación. También los catalizadores del cuerpo, los más importantes que tenemos son las enzimas, como por ejemplo, en el caso de las enzimas digestivas. Nos ayudan, por ejemplo, a digerir la alimentación de manera más eficiente. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, distintas... No tuviéramos las enzimas apropiadas para digerir ciertos alimentos, esto nos podría entonces, por ejemplo, en el caso de... Imaginemos los hondureños, tenemos enzimas para poder digerir, por ejemplo, ciertos alimentos. Sí, pero si lo comparamos con alguien oriental, por ejemplo, también tiene otras enzimas distintas para poder digerir otro tipo de alimento porque depende mucho de la dieta a la cual nosotros estamos acostumbrados. Y esas son las enzimas más conocidas. Realmente hay enzimas también que nos permiten combatir, por ejemplo, enfermedades, hay enzimas que no vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, pero que sobre todo permiten que esa energía, esa reacción química ocurra no necesitando tanta energía de activación, sino también con los catabolizadores. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Excelente. Ok, y en el caso también de los tipos de reacciones químicas, ustedes recuerdan que ya hemos hablado un poco acerca de la situación en el sentido de cuando hidrolizamos o cuando hacemos una síntesis por deshidratación. ¿Sí? Ustedes recuerdan esta parte. Entonces, en el caso nuestro, tenemos entonces muy particularmente que la situación alrededor, perdón, la situación alrededor de, voy a poner nombres específicos de letras y luego lo vamos a poner con ejemplos de átomos. En el caso del átomo o el ión o molécula A, por ejemplo, si le sumamos B, ¿sí? Cualquier átomo, cualquier ión, cualquier molécula, esto nos va a permitir entonces que formemos entonces una nueva molécula que es AB. Este tipo de reacción es conocido como síntesis o anabolismo. En el caso, por ejemplo, de la construcción muscular, pensemos, en el caso de la construcción muscular, cuando usted consume ciertas proteínas aminoácidos como la miocina y se unen con otros como tirosina, por ejemplo, va a generar entonces la construcción de musculatura y eso es conocido como anabolismo. ¿Han escuchado, por ejemplo, ustedes el término en algún momento que han utilizado para casos de doping y ese tipo de cosas que dicen presencia de anabólicos? ¿Lo habían escuchado? Yo sí, Eli. Porque cuando se genera, por ejemplo, esteroides, que son los anabólicos más famosos, por así decirlo, ocurre entonces que empieza a construir más músculo el cuerpo de lo que debería. Por ejemplo, en el caso de personas que utilizan este tipo de sustancias puede hacer entonces que el músculo entonces se empiece a poder trabajar, a poder formar mucho más fuerte de lo que lo haría bajo un proceso natural. Y esto es conocido como una reacción química de tipo síntesis o anabolismo. Y el catabolismo es lo opuesto, es entonces tomar una molécula AB y se degrada, se divide o se separa en molécula átomo o ión A y molécula átomo o ión B. Y esto es conocido como el catabolismo. Adicionalmente de estos procesos, hay una tercera, que ya lo hemos visto de nuevo, este tema del catabolismo, entre otras cosas. También piensen en que puede ocurrir un proceso en el cual no se degrada una misma molécula, sino que pueden entonces cambiar de un elemento a otro. Como por ejemplo, miremos esta reacción que es denominada como la reacción de intercambio. Tenemos una molécula o átomo o ión AB más CD y desarrolla entonces un proceso de intercambio de electrones y se genera ahora entonces en el caso de la molécula AD más BC. Miremoslo más, miremoslo más, miremoslo más ejemplificado. Como por ejemplo, entonces aquí tenemos el ácido clorhídrico que es muy utilizado, por ejemplo, en los procesos particulares de limpieza y demás, así como el bicarbonato de sol. Y si ponemos entonces estas dos sustancias, puede generar entonces un cambio, un intercambio de moléculas y generar el ácido carbónico. Por ejemplo, el ácido carbónico es muy utilizado sobre todo bajo procesos también de limpieza, pero un poco más fuerte en este sentido. Puede ser también un regulador de pH, puede desinfectar distintos elementos y también generar una sustancia que es clorhídrico de sodio, que es sal de mesa. Entonces cuando tenemos estas sustancias como tal y las unimos, puede generar estos procesos de intercambio. En el caso, o de los casos más frecuentes que ocurre, es cuando nosotros tenemos, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando tenemos ATP y ADP, que tiene entonces moléculas de hidrógeno, tiene moléculas de adenosine y tiene moléculas de fósforo. Y entonces, cuando generan este intercambio, vamos a permitir que la persona genere este intercambio. También podemos tener algunas otras operaciones o algunas otras reacciones como las reacciones reversibles. En este caso, las reacciones reversibles también ya las hemos visto, porque estas solo son reversibles en ciertas condiciones especiales, como por ejemplo, cuando le aplicamos agua o cuando le aplicamos calor. Este ya lo vimos, que conste, por ejemplo, ya lo vimos en el caso de los procesos de deshidratación o en los procesos de aplicación de calor. Y también tenemos las reacciones de óxido reducción. Las reacciones químicas denominadas de óxido reducción son esenciales para la vida, porque son reacciones que principalmente van a desarrollar el proceso de degradación molecular de alimentos. Entonces, ¿de dónde obtenemos nuestros alimentos? Los obtenemos de la, perdón, nuestra energía lo obtenemos de nuestros alimentos. Estas reacciones de transferencia, ¿verdad? Hacen que en algunos alimentos pierdan electrones y este proceso va a ser conocido como oxidación. Y al oxidarse, entonces, el alimento va a liberar energía. Y en el caso de la reducción, hace referencia a la ganancia de electrones en el cual va a absorber energía. Entonces, este tipo, en el caso nuestro, el proceso de reducción lo realizan las diferentes enzimas, así como las paredes intestinales, que al final llevan esta información a las células y luego a cada punto importante de nuestro cuerpo donde debe llegar. También, las reacciones de óxido reducción siempre van a ser paralelas. Cuando una sustancia es oxidada, otra es reducida simultáneamente. Eso quiere decir, cuando nosotros tenemos alimentos, siempre van a ser oxidados y una parte de nuestro cuerpo también va a poder absorber dicha información. También, cuando una molécula de alimento, como la glucosa, por ejemplo, se oxida, una célula utiliza la energía producida para cumplir sus diversas funciones, como lo que habíamos visto. La glucosa es la energía que tenemos acumulada para nuestro cuerpo y sobre todo la que nos va a brindar de energía para poder desarrollar las distintas actividades. ¿Estamos bien? Vamos a adaptar esto. ¿Dudas? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok. Y entremos entonces al último punto que es el tema de ADN, ARN y ATP. En el caso de, ya hemos hablado de todos los procesos de los ácidos nucleicos, ya hemos hablado de proteínas, hemos hablado de aminoácidos. Así que lo primero que tenemos que hablar es para poder entender que el ADN son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son los que fueron descubiertos por primera vez a lo interno de las células. Son moléculas orgánicas. Ya sabemos las moléculas orgánicas que tienen carbono. Y sobre todo van a generar entonces cadenas ramificadas y organizadas. Un ácido nucleico es una cadena de monómeros. Recuerden, monómeros, moléculas del mismo átomo, del mismo componente. Y van a ser monómeros repetitivos que son denominados nucleótidos. Las funciones de estos ácidos nucleicos tienen que ver con almacenamiento, expresión de información genética. Eso quiere decir, el ADN, ustedes, aunque sea de manera rudimentaria, han entendido que es transmisión de nuestros propios genes para poder entonces transmitirlo y poder entonces generar esos cambios a través del tiempo y poder transmitir dicha información. Entonces, tenemos que entender dos tipos. Entonces, tenemos que entender que hay dos tipos importantes de ácidos nucleicos. El primero de ellos, que es el más famoso, que es el ADN o el DNA por sus siglas en inglés, que es conocido como el ácido desoxirribonucleico. Este es el que va a formar el material genético heredado del interior de cada célula humana. Eso quiere decir que va a tener entonces el material y la información genética de una persona. Y por otra parte, el RNA es conocido también, o el ARN, es conocido como el ácido ribonucleico y transmite instrucciones de los genes para guiar la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos de cada célula. Entonces, el DNA va entonces a transmitir material genético y el ácido ribonucleico va entonces a generar la síntesis, eso quiere decir el anabolismo de proteínas a partir de cada célula. Quiero mostrarles que esta es una de las estructuras del ADN. Este es un modelo que se ha planteado y es conocido como el modelo de dos ejes, que siempre va a estar formado por estas dos líneas que ven por acá, que forman el cuerpo del ADN, pero a lo interno de cada uno de los cuerpos van a haber conjuntos de cuatro de estos ácidos nucleicos que va a haber combinaciones. En el caso, por ejemplo, de los cuatro ácidos nucleicos, que son la citosina, guanina, adenina y timina. En el caso del ADN, como les había dicho, es el material dentro de cada núcleo de todas las células y sobre todo debemos entender que cada persona tiene distintas combinaciones de estos elementos. La mayor parte del DNA o del ADN se coloca dentro del núcleo, como pueden ver, a lo interno de estas estructuras que forman el cuerpo y es conocido como el DNA nuclear. Pero también hay una pequeña porción que puede estar fuera de estos núcleos y se puede encontrar en las mitocondrias. Las mitocondrias, lo vamos a ver la siguiente semana, bueno, no la siguiente semana, el miércoles, creo yo. Las mitocondrias, una parte especializada de las células, que toman la energía y que generan energía. Y dentro de estas mitocondrias se llaman el DNA mitocondrial. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Clarísimos? Sí, está claro. Ok. Ok. Una vez que nosotros entendemos la estructura del DNA, una vez que nosotros ya entendemos la estructura de cómo se compone de todos estos ácidos nucleicos, vamos también a comprender que el elemento de transmisión entre estos componentes también va a estar regulado por los que son conocidos como los pares, sí, de los pares de cromosomas. Si ustedes ven, estos cromosomas tienen, algunos tienen formas de X, algunos tienen formas de Y, y todo esto depende de la configuración genética de los dos padres. recordemos que cuando nosotros pasamos información, cuando nosotros creamos a un nuevo individuo, hay material genético del padre y hay material genético de la madre en ambas vías. Eso quiere decir de que todo depende mucho del material genético de cada uno de ellos. En el caso de los pares de cromosomas, como por ejemplo el cromosoma 23, que por ejemplo está asociado, si lo ven por acá, el cromosoma 23 está asociado al sexo. Por ejemplo, si ustedes lo van a ver esto en Evolutiva 1, cuando ustedes vean que hay cromosomas que tienen forma de X y hay otros que tienen forma de Y, en el caso de los que son Y, están más asociados con la presencia de facciones masculinas y los que están asociados con XX, están más asociados con facciones femeninas. Entonces, cada segmento, cada gen tiene un segmento de una molécula de ADN. Eso quiere decir, cada uno de estos 23 cromosomas tiene sus propias secciones y en lo interno de cada sección, cada, tiene moléculas de ADN. Estos genes son, son determinados a través de la herencia y cuando nosotros entonces brindamos esta oportunidad a la persona, al nuevo individuo de ser formado, va a depender mucho del material genético que tengan sus padres. En el caso, por ejemplo, van a ver en Evolutiva 1, o ya lo vieron, lo del gen recesivo y el gen dominante. Sé que están llevando Evolutiva 1. Yo me acuerdo de eso, pero por lo que me dieron en el bachillerato. Ah, bueno, por ejemplo, en el caso de, ¿alguien más recuerda haber oído acerca de genes recesivos y gen dominante? Yo también, licenciada. Sí, yo también. Sí. Perfecto. Ok. Así que recordarán que hay ciertas personas que tienen genes recesivos, o sea, que ya, que tienen genes, bueno, también lo van a ver esto en Evolutiva. Sé que, sé que a mí me caía mal cuando me decían, es que eso lo van a ver en otra clase. Me caía mal, pero la verdad es que a mí no me, no me, no me corresponde enseñarlo, pero igual se lo voy a, igual se lo voy a comentar brevemente, porque en el caso de los, de los genes recesivos también hay algunos genes que son genotipos y fenotipos. Genotipos que no se ven y fenotipos que sí se ven, como por ejemplo, el color de ojos, el color de su piel, el color de, etcétera. ¿Verdad? Así que, ustedes pueden, pueden entender que toda la parte que sí se logra ver son los fenotipos y los genotipos son aquellos que no se logran observar completamente. Sino que lo que vemos en el caso de los monotipos son los, son como, como las variaciones de esto, como la inteligencia, la personalidad, entre otras cosas. Asimismo, por ejemplo, quiero mostrarles que en el caso de la célula, si la célula es una de las, de los elementos más pequeños. ¿Ok? Y dentro de las células hay cromosomas condensados. Y si ustedes ven este cromosoma, es lo que nosotros acabamos de ver. Cada cromosoma, a su vez, se divide, ¿verdad? en distintos elementos que son conocidos como núcleosomas e histosomas y estos a su vez se componen del ADN. Por eso es que es tan difícil que un ADN, incluso el de hermanos gemelos, y cuando me refiero a hermanos gemelos, creo que, lo puedo decir acá, que tengo un par de gemelos, pero que son disigóticos, o sea, que son de dos sigotos, pero aún los monos sigóticos que nacen de un solo sigoto que son exactamente iguales, aún ellos el ADN es distinto. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Ok. Pasemos ahora entonces al RNA o el ARN que es el ácido ribonucleico. Entonces, este se va a encargar de transmitir la información, las instrucciones de los genes para guiar la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos. Quiere decir, este es como el constructor del proceso del ADN. El ARN también, ¿verdad? Es un ácido nucleico muy parecido al ADN, pero tiene algunas diferencias sutiles. En el caso de la tarea, en primer lugar, es muy distinta porque una de las moléculas más importantes del ARN es conocido como el ARN mensajero. Lo que hace es una tarea de traducción de información de genoma a las proteínas. Eso quiere decir, de nuevo, volviendo un poquito a lo básico, los compuestos orgánicos, proteínas, grasas y demás, van a ayudarnos a formar estructuras corporales y al tener estructuras corporales, esto también va a pasar información al proceso del síntesis hipoteica. En el caso del ARN también, tiene otro mensajero, otra forma que es conocido como el ARN de transferencia o el ARNT, en el cual va a tomar proteínas que físicamente llevan los aminoácidos al sitio donde se lleva a cabo la traducción y permite que sean ensambladas en las cadenas de proteínas en dicho proceso. O sea, nos ayuda a traer los materiales para la construcción del DNA. Y la diferencia del DNA con el RNA, si ustedes recuerdan, el modelo de dos hélices que vimos anteriormente, en este caso solamente es un modelo de una hélice. y al tener el modelo nada más de una hélice no hay no hay no hay cruce entre dos ácidos nucleicos, tiene los mismos ácidos nucleicos, citosina, guanina, adenina y también no, 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 se me escapa y citosina. Ese era el grupo. Entonces, en el caso de la citosina, ¿verdad? Nosotros debemos de entender también que la que la forma de estructuración es que no se van a repetir, sino que aquí nada más va a ser una disposición por cada uno de estos ácidos nucleicos para poder entonces permitir, ¿verdad? El acceso o permitir la construcción de esta información. Cuando hablamos de que el ARN es monocatenario, quiere decir que solamente construye a partir de un ácido nucleico, a diferencia del DNA o del ADN que tiene dos ácidos nucleicos. Y también la base como tal es conocida como ácido uracilo, que es en lugar de mina, que es la que forma la estructura del DNA de las hélices. aquí pueden ver las diferencias en el caso del ADN son combinaciones, son pares de bases, en el caso del ARN solamente es un ácido nucleico, en el caso del ADN tenemos un modelo de dos hélices y en el del ARN solamente una hélice. En el caso, volviendo al ARN mensajero, es el ácido que transfiere ese código genético, comunica esta información procedente del ADN del núcleo celular a un ribosoma del citoplasma. Esto lo vamos a ver un poquito más detallado cuando veamos ya el nivel celular. O sea, en pocas palabras que hace el ARN mensajero es el que va a determinar el orden en el que se unen los aminoácidos de proteína para entonces formar el ADN. O sea, por ejemplo, ustedes ven aquí que hay combinación, ya saben, citosina, guanina, tiamina. Y entonces al tener estas combinaciones el ARN mensajero es el que determina qué ácido nucleico se va a juntar con qué otro. ¿Cuáles son entonces algunas de las funciones? Ya lo vimos, el ARN transferencia cumple una función importante en la síntesis proteica, es aquella que transfiere moléculas de aminoácidos a ribosomas para que se puedan ordenar y posteriormente el ARN mensajero pueda entonces transmitir esta información de organización. En el caso del ARN ribosómico forma parte de los ribosomas y es esencial para la síntesis proteica en todos los seres vivos. En el caso del ARN ribosómico forma el armazón de los ribosomas, se asocia a proteínas específicas y a formar presubunidades ribosomales. También es el material más predominante en el ribosoma ya que hay aproximadamente un 60% del ARN ribosoma. Recordemos que, bueno, lo vamos a ver más adelante, el ribosoma también es una parte importante de la célula. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Perfecto. Ok. Ahora, en el caso del ATP, el ATP como hemos visto es es la moneda de cambio, es la forma más más sencilla, la más básica, mejor dicho, la más básica de energía en nuestro cuerpo. Y el ATP lo que hace es que va a tomar la energía de reacciones catabólicas exergónicas. A ver, ¿qué entendemos por catabólicas exergónicas? Que genera más energía de la que consume y que consume más energía de la que genera. Una es una y otra es la otra. Ok. Y al ser catabólicas quiere decir que se que se separaron esas moléculas, por ende, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, glucosa, por ejemplo, piensen en lo siguiente. Se viene y se come un un chocolate, ¿ok? Con mucha azúcar. Y al tener entonces este chocolate con mucha azúcar, entra en juego, ¿verdad? las distintas, entran en juego las distintas enzimas que van a tomar este alimento y al tomar este alimento lo van a transferir, lo van a pasar por el proceso catabólico, o sea, va a separarse y esto a su vez va a hacer entonces que se pueda convertir en moléculas más digeribles y por ende ahora se pueda convertir también en energía. Eso quiere decir que en el caso del adenosintrifosfato va a tomar esta energía que es liberada y va entonces a impulsarla. Eso quiere decir va a llevar entonces la energía a todos los lugares donde se debe, donde debe llegar. Como por ejemplo, pensamos energía para los músculos, pero también el cerebro consume muchísima energía. El ATP está formado por tres grupos fosfatos que ustedes los pueden ver ejemplificados en color amarillo que por eso ahí viene el trifosfato, tres grupos fosfatos y en el caso del también va a estar asociado con un grupo de ribosa y de adenina y cuando nosotros este proceso va a entrar en consideración por medio del agua porque necesita hidrolizarse para llevarse a cabo y esto se va entonces a dividir en ADP adenosine difosfato o sea va a perder un grupo fosfato para que en conjunto esto se pueda unir este grupo fosfato perdido y pueda entonces generar energía y entonces esto es lo que nosotros conocemos y ese adenosine difosfato va a va a estar constantemente en circulación y va a necesitar entonces de adherirse de otras sustancias exergónicas para volver a tener los mismos tres grupos fosfatos pasar por agua y volver entonces a generar el proceso de energía por ejemplo se han preguntado por qué ustedes cuando hacen ejercicio aparte del sudor aparte del cambio de temperatura por qué se necesita agua para poder retomar como un poquito de energía y empezar a hacer otra vez la actividad no se me viene nada a la mente sí porque porque eso es lo que ocurre cuando nosotros estamos haciendo ejercicio necesitamos agua necesitamos agua H2O para poder hidrolizar estos procesos generar energía y tomar entonces ya saben de donde sea que venga este proceso de energía ya sea de glucosa en sangre sea de grasa en tejido adiposo para poder entonces generar la energía ¿estamos bien? solo quiero revisar un segundo ok ok nos vamos a quedar hasta ahí porque mañana mañana vamos a seguir viendo la segunda parte del proceso de la ATP y vamos a ver qué pasa en la fase aeróbica y en la fase anaeróbica porque hay ciertos ejercicios por ejemplo que los podemos hacer sin necesidad de oxígeno y porque hay otros que sí necesitamos oxígeno para poder llevarlo daniela adelante ay qué buena pregunta perdón se me vio el día ahorita se los mando psicofisio ok gracias porque les mando el link para las así que bueno entonces si no hay más dudas nos vemos mañana misma hora mismo canal feliz día feliz día gracias buen día nos vemos gracias buen día el link gracias